Buenas gente, bienvenidos a mi canal, aquí Julio y acaban de revelar hoy mismo las Megateam de 2023. ¿Qué pasa con este producto? Es el más esperado por los jugadores de Yu-Gi-Oh! Tanto seas competitivo, casual, es un producto muy bueno a nivel de compra, unboxing, vienen unos replinks que están de locos y hoy vamos a tratar un poco acerca de lo que viene. Bien, primero vamos a ver el tema del diseño, que era lo que os quería comentar yo. El diseño, por lo que podemos ver, es bastante sin más, en mi opinión. Se aparecen los siete, bueno, seis protagonistas, porque no se contan. Bueno, claro, siete porque no he contado al de los Rastuel. Ya estoy, ya está, inclusión de personajes, hombre de Yu-Gi-Oh! Tenemos los protagonistas, pues los T5DS, Zexal, Ark, Enderbrains y los clásicos, ¿vale? De GX y Duel Monster. El producto sale literalmente la semana que viene, así que todo el mundo a sus tiendas locales, si está interesado en este producto, se llama, pues, los duelistas héroes, ¿vale? ¿Qué pasa con este producto? Este producto generalmente contiene las cartas que se han jugado en las últimas expansiones. En este caso tenemos tanto el Battle of Chaos, Dimension Force, Darwin Blast, Tactical Master y grandes creadores. Aquí tenéis un poquito de imágenes de los sobres, para que tengáis un poco de idea de cuáles son. Y, bueno, lo que contienen ya lo estuvimos viendo cuando tocó. Yo siempre que viene un sobre nuevo, me apetece comentar un poco del contenido. Espera un poquito para que lo vieses. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta lata que tenemos aquí? Estoy ahora cerrando las cosas. Han ido enseñando, básicamente, bueno, y la de grandes creadores, con lo que no lo habías comentado. Lo que han ido comentando, chavales, era un spoiler que, supuestamente, yo digo siempre supuestamente, porque al final ya sabemos cómo va esto de los leaks, iba a romper estas latas. ¿Qué sucede? En TCG, en lo que se refiere a Europa América, bueno, lo que no es Asia, ¿vale? Lo que no es Asia, en Occidente, anunciaron o se filtraron que iban a tener soporte muchos de los decks que eran exclusivos del TCG. Esto, en mi opinión, siempre me parece bien, porque al final me gusta que haya diferencias. Por mí el formato que sea el mismo, pero ya que pones diferencias, haz cosas guapas para TCG y cosas guapas para OTCG. Lo que no nos esperábamos eran los mazos que iban a ser seleccionados para este soporte, que teníamos Novel Arm, también cartas de Spiral, que ahí yo me le veo un poquito las manos a la cabeza, porque Spiral es un mazo realmente fuerte, y los Time Thief, ¿vale? Se revelaron las cartas, que las tengo por aquí, que os las voy a enseñar, y os comento un poco mi opinión de las cartas, así cortito y al pie. La de Spiral, en mi opinión, no es una carta que esté bien pensada para lo que es el arquetipo ahora mismo. Generalmente, si tienes una Spiral en el campo o en el cementerio, se invoca especial, pero al campo del rival. Lo que permite esta carta, básicamente, es que no se puede utilizar para nada, bueno, sí, para invocación de tributo y para ritual, sí. Y te permite conocer el top deck de tu rival. Aparte, da un bonus a todos los Spiral en el campo y hace que el superagente pueda pegar directo. Quien no lo sepa, pues en el caso de Spiral, muchas cartas, como puede ser el duro o el propio Link, cuentan como el superagente Spiral. Entonces, habría que ver si hay alguna variante guapa para hacer un OTK. Quiero decir que Spiral no es para nada un mazo malo de Going Second, pero creo que esta carta está un poquito diseñada hace cinco años. La otra carta que tenemos por aquí, en este caso, es una trampa del arquetipo de Tentive. Esta trampa se invoca como un monstruo y, básicamente, gana un efecto adicional si tienes un Extid. Como ya sabéis, esta temática se basa, básicamente, en el Redoer y, bueno, la chica que aparece en la portada que va también comprando materiales y se puede convertir en una disrupción. De por sí, la carta se me hace muy lenta, porque considero que las trampas, a día de hoy, a no ser que hagas una auténtica rotura de carta, no se van a abusar ni jugar. En este caso, pues no lo veo un soporte ni jugable. Y, por último, esta carta que tiene un potencial y un efecto muy único dentro de lo que es Yugi, que es Camelot. ¿Vale? Pues el reino de los caballeros nobles y las armas nobles. Pues, básicamente, permite cambiar destrucción de nobles por cartas de equipo. Y tiene un efecto muy único, que es que en la Memphis puedes retirar esta carta hasta el siguiente Standby. Y si tú la haces, te colocas cualquier Novel Knives of Round Table. ¿Vale? Desde la mano Deck o Cementerio. Y luego te permite invocar un Arturibus o añadir a la mano una carta novelal. Quiero decir, esto es muy bueno. Bueno, faltaría ver si esto se puede acoplar a lo que es el soporte de Infernoble, que lo que no me gusta es que depende mucho de, básicamente, las cartas de campo. De primeras ya vemos que, aparte de todos los reprints que tiene en la lata, pues sí que han querido darle un toque de importancia. Lo que no se esperaba es una polémica que nos rayó a todos, porque esto lo estuvimos reaccionando, ya sabéis, en la plataforma morada, donde suelo streamar Yubi, porque si no, aquí estamos. Que empezaron a salir muchísimas cartas que no eran de las expansiones que estaban apuntadas. Cartas de más de ocho años, las cuales nos empezaron a sorprender y resulta que Konami ha decidido reunir unas cuantas cartas antiguas que tenían el texto erróneo y se estaban aplicando de otra forma. Para ponerlas con el texto legal corregido en las latas. Yo siempre digo que este tipo de cosas molaría que lo publicitasen más. Yo insisto, la publicidad mueve el mundo. La gente, pues parece que no se me da cuenta. Si tú mueves las latas diciendo que vas a dar soporte a los mazos exclusivos de TCG, en vez de decirlo cuando nos enteramos al abrirlo, creo que llamas más la iniciativa. ¿Por qué? Porque si tú te callas a quemazos de TCG vas a dar soporte, la gente ya se hace sus rayas mentales. Uy, mi cosmo y ese tipo de barajas. La UA, ¿sabes? Hay muchas barajas de TCG que la gente le encanta. Pero bueno, había un tema que era el que os quería comentar, a ver si no se va, que es el punto fuerte de las latas. Básicamente son todos los reprints que ocupa. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes que estuvimos básicamente rescatando gracias a Carloncho y Reddy. La verdad, hacen un buen trabajo recopilando todo esto en imágenes. Y ya veis que tenemos soporte, bueno, soporte no, reprint a muchas cartas y barajas del meta. En este caso podemos ver un poquito de Runic, un poquito de Labri. Aquí algunas cartas decidieron superar su rareza, bajarla o dejarla igual. Como veis te viene todo lo bestial. Aquí tenemos un caso del Neos, porque sí, todas las cartas de los protagonistas te vienen como promo. Si no lo sabíais, hace mucho tiempo las latas de Yugi daban cartas promocionales. Es una costumbre que se olvidó y a mí me encantaba. En este caso fueron al coleccionismo. Antiguamente te llegaban a dar cartas muy buenas del metagame. Pero bueno, en resumen es que todas las latas contienen una cantidad de cartas en las cuales se incluyen muchas barajas que han sido meta que realmente benefician al mercado. Junto a otras cartas que pueden ser consideradas estables, como ya sea el Engine 2 Adventure Token, el Engine Runic se puede jugar en otras cartas. Y por así decirlo, cartas como el Ruler, el Punisher, ya no sé cómo se menciona. Esto ya de por sí te convierte este producto en lo mejor del año. Es así, no hay muchos productos que sean igual de buenos. ¿Dónde está la polémica, Julio, que se ha montado por la comunidad? Básicamente es que no se han incluido unas cartas en concreto. Power of Elements fue una expansión la cual tuvo mucho impacto en el TCG hace un año. Vino circular, mejor carta, mejor persona. Vino sprite, vino teara, junto a alguna que otra estable más. Para sorpresa de todos, Pote estaba dentro de las latas a pesar de no estar listado en el post oficial de Konami. ¿Qué es lo que sucede? Que no han puesto todas las cartas. Aquí podemos ver que básicamente teara no lo han metido, sprite no lo han metido, y alguna que otra estable que sí que hacía mucha falta a la comunidad, como puede ser Kurikara. Yo ya comenté que Kurikara yo pensaba que iban a hacerlo en el sobre de fuego, porque justo es una carta muy icónica, igual que las los en enravezagos, pero bueno. Y creo que eso están guardando para más adelante. Hay gente que debate acerca de que sprite y teara pueden ser todavía más tocados, teara lo dudo porque es que en TCG no está haciendo nada ahora mismo, pero sí que es cierto que sprite se merece un golpe desde hace mucho tiempo. Quien no lo sepa, va a haber un sobre muy especial del 25 aniversario, en el cual están confirmadas muchas cartas y una rareza espectacular. Entonces, no penséis que básicamente no vayan a tener reprim, sino que lo tendrán más adelante. Esto es malo porque generalmente cuando una carta sale en las latas baja mucho más de valor, y cuando te la ponen un reprim de blue en otro sobre principal o sobre secundario en secret, va a bajar el valor, pero no va a ser el mismo ratio para abrirlo. Creo que se entiende. Cartas que hemos podido ver de pote, todo lo de Naturia, hasta Lovernusilf no ha entrado, y un target de superpoli que estábamos ahí todos asustados, los que no tenían el target, el Garura, también lo han conseguido incluir. Aquí os voy a dejar un poquito la lista con todas las cartas que tenemos de la lata. Si falta alguna, simplemente es porque a día de hoy no se han abierto todas las promos en las que venían, que de hecho hubo un poco de salseo porque este Red Ice Dragón, bueno, sí, el Dragón de Ojos Rojos, venía con otro arte. En especial yo aquí me quiero quedar con... Puff, el Blackroos es una locura, el Neos me gusta por target, tres Ciberdragones para la Crystal Beast, bueno, y lo de Ciber Show, ¿qué os voy a decir? Aquí tenéis un poco todo lo que viene en la lata, tampoco me voy a poner muy exquisito. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué? Esto es simple. Si tú apoyas el vídeo con un buen comentario y dejando tu like, yo me curraré un vídeo hablando acerca de todas las barajas que vienen dentro de la Megalata. A la vez tendréis una Tierlys, comentándoos las mejores cartas y otra para las mejores barajas, para que la gente sepa que se puede llegar a montar. Si vemos ahora mazos, como podemos tener aquí algo de Dedé, que yo lo estaba esperando mucho, tenemos el reprint del Vampiro, y hay una baraja que yo en especial tenía mucho cariño, que era la Scareclaw. La Scareclaw, la verdad, yo me la quería montar junto a la Exorcister. Que bueno, ya os estoy spoileando un poco de barajas que hay que montarse. Yo aquí quiero haceros una conclusión para que la gente no se asuste. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué? Lo digo rápidamente. Al principio, todo el mundo está con su mazo meta y todo es muy bonito, pero generalmente la mayoría de barajas les meten unos golpes muy altos. Castira va a estar tocada. Labri, un golpe le van a meter. Por eso, yo mi conclusión es que si tú quieres montarte un mazo y quieres que no sea tocado, me esperaría a la Banlist, que va a caer en el mes de septiembre, y luego ya decidiría. ¿Cartas que te vas a querer comprar en esta expansión? Muy fácil. Habrá otro vídeo que te diga estas son las cartas en las que yo invertiría de la expansión de las latas. Yo aquí quería hacer mi conclusión. El producto es muy bueno. Al final, reúne muchas barajas interesantes en las cuales yo estoy interesado y traerlas al canal. Quiero traer, ya os digo, mucho contenido acerca de las barajas de las latas y lo que supone de cara a futuros jugadores nuevos y no jugadores, como se dice, tan nuevos, ya que lo considero un producto muy top. Aquí se despide Julio. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, comenta, suscríbete, y nos vemos hasta la próxima.